¡Súper Saltaco! ¡Hola a todo el mundo gente! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Segundo vídeo de hoy de Feed and Grow Fish! ¡Estamos aquí! ¡Madre mía vaya sal! ¡Oh dios! ¡Que la pillo en el aire! ¡Pillo en el aire a la foca! ¡Yeah! ¡Toma! ¡Venga! ¡Toma! ¡Pero saco la foca! ¡Hala! ¡Bienvenidos de nuevo! ¡Estamos aquí! ¡Nos hemos transformado en orca! Y hemos dicho en el vídeo anterior fue un espectáculo Los que no lo hayáis visto Los que vengáis otro día distinto A ver este vídeo por favor Id a ver el vídeo anterior que hemos tenido una pelea Gigante de un mosasaurio De un mosasaurio contra un Contra un cachalote ¡No! Ha sido increíble pero venga Ahora estamos aquí con la orca Vamos a subir unos cuantos niveles Y vamos a enfrentarnos al maldito megalodón Que lo han subido nuevo en la actualización ¡Ven aquí foquita! ¡Eres mía! ¡Yeah! ¡Toma! ¡Eh! ¡Están deliciosas eh! ¡Y están deliciosísimas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me la has robado! ¡Pero tú que te has creído maldito! ¡Yeah! ¡Mordisco! ¡Me voy a comer a este maldito tiburón ballera! ¡Yeah! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Me has robado a mi foca! ¡Se ha tragado a la foca entera de un bocado! ¡Vaya bestia de bicho! ¡Oh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí maldito! ¡Maldito tiburón ballera! ¡No te metas en el fondo en la oscuridad! ¡Yeah! ¡Toma! ¡Toma mordisco! ¡Vas a devolverme a esa foca! ¡Espúlsala para afuera! ¡Espúlsala! ¡Te lo ordena Satanás! ¡Espúlsala de tu interior! ¡Hala! ¡Mira! ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Deliciosísimo! ¡Deliciosísimo! ¡Un pulpito! ¡Un pulpito! ¡Míralo que mono! ¡Ay Dios mío! ¡Venga, venga! ¡Madre mía! ¡Mira cómo se traga! ¡Se ha tragado un banco de sardinas entero! ¡Dame comida bicho! ¡Venga! ¡Que necesito crecer para enfrentarme a ese maldito megalodón gigante! ¡Tendrá un daño! ¡Tendrá un daño! ¡Porque lo vimos en el gameplay anterior! ¡Y tenía como 400.000 trillones de dientes y era gigantesco! ¡Venga, pececito! ¡Deja de resistirte! ¡Por favor! ¡Que te voy a devorar! ¡Ya! ¡Toma por discazo ahí! ¡Voy a acabar contigo, maldito tiburón! ¡Vallena! ¡Y dicho! ¡Toma! ¡Venga, hombre! ¡Muérete! ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Que necesito respirar! ¡Y ahí te rompes automáticamente! ¡Wopa! ¡Venga! ¡No! ¡Y damos un saltito! ¡Y ala! ¡Y caemos! ¡Y nos lo comemos! ¡Mira! ¡Ay! 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 ¡Qué delicia! ¡Ay! ¡Qué deliciosísimo! ¡Oh, Dios! ¡Y otro ha salido aquí! ¡A ver! ¡Venga! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a meternos ya en la zona del megalodón! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Esto puede ser muy peligroso! ¡Muy peligroso! ¡Yo creo que debería crecer un poquito más incluso! ¡Míralo! ¡No! ¡Eso es el mosasaurio! ¡El mosasaurio está por allí! ¡Que fue devorado en el episodio anterior por el cachalote! ¡Y ahora el tiburón y el megalodón está por aquí, por esta zona! ¡Madre mía! ¡Pues si con la orca no mato un tiburón blanco! ¡¿Cómo voy a matar a un megalodón?! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A ver si va a venir y me va a comer entero, eh! ¡Dios mío! ¡Venga! ¡Vamos a hacer el primer encontronazo! ¡Tranquilos que tengo suficientes puntos como para transformarme en otra orca y poder rehacer la partida! ¡Así que vamos a darle un primer enfrentamiento a este maldito bicho! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me está viendo! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Si es que tiene 800.000 millones de dientes! ¡Os imagináis que en el primer enfrentamiento me lo cargo! ¡Esto puede ser súper épico, gente! ¡Venga! ¡Montón de ley para apoyar a la orca! ¡Ya! ¡Mordisco! ¡Mordisco lateral! ¡Venga! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Me ha enganchado! ¡Me ha enganchado! ¡Me ha enganchado! ¡Me tiene 100 de un mordisco! ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡Mira dónde me ha mandado! ¡Me ha mandado a volar! ¡Dios! ¡Me quitaba 90 de un mordisco! ¡Vaya bestia! ¡Yo le quito 40! ¡Yo le quitaba 40 o 50 y era nivel 4! A ver, ¿cómo como narices me cargo yo a este bicho? ¡Gente! ¡Por favor! ¡Es que con ese montón de dientes es normal! Cada diente me quita uno de vida y tiene 90 dientes o tendrá 8000 dientes, pues lo normal sería que me quitase 8000 de vida. ¡Y! Foquito, ¿dónde vas tú? ¡Foquita! ¡Ven aquí, maldita! ¡Madre mía, qué escurridizas que son! ¡Qué escurridizas que son las focas! ¡Ven aquí! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Le he pillado en el aire! ¡Le he pillado en el aire! ¡Esto parece los documentales de la naturaleza! ¡Dios! ¡Hala! ¡Ya me la cargué! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! ¡Es que me da pena! ¡Pero es que están tan deliciosas! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Venga! ¡Vamos! ¡A tomar por saco la foca! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Si es que está de rechupete! ¡Eh! ¡Orca hermana! ¡No vengas a robarme la comida! ¡Maldita bicha! ¡Ja, ja! ¡Mira! ¡Vamos a hacer el efecto del tiburón! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Enseñando solo la aleta! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan! ¡Súper salte! ¡Nos damos la vuelta! ¡Madre mía! ¡Cómo mola! ¡Hala! ¡Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué espectáculo! ¡Por favor! ¡A ver estos pececitos! ¡Venga! ¡Sardina! ¿Pero dónde vas tú? ¡Sardina! ¡Ven aquí! ¡Que te como de un pocado! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Mira los peces estos de piedra! ¡Voy a comerme uno! ¡Voy a comerme uno! ¡Aunque esté un poco duro! ¡A ver qué tal sabe yo! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me quita 15! ¡Yo el 29! ¡Venga! ¡Toma! 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 ¡Mordizcazo! ¡Venga, pez de piedra! ¡Pez de piedra! ¡Te voy a mandar! ¡Pero a tu casa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tanta piedra! ¡Tanta! ¡Aunque en realidad no es de piedra, ¿no? Pero bueno, yo lo digo pez de piedra para no aprenderme su nombre porque su nombre no me acuerdo cómo es. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Y ya de toda la vida es pez de piedra, así que se le queda así. ¡Pez de piedra! ¡Venga, vamos! ¡Venga! Entra en mi estómago, pececito. ¡Venga! ¡Venga! ¡No te pongas! ¡No te portes mal! ¡No te portes mal! ¡Y entra! ¡Y entra en mi estómago! ¡Venga! ¡Para adentro! ¡Ja, ja, ja! ¡Para adentro he dicho! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya podemos renacer de nuevo! A ver, la zona de los tiburones. ¡Cuidado! Ahí hay un tiburón blanco, ¿eh? A ese no lo quiero ver ni en pintura porque en vez de 90 el megalodón me quita 90 de un mordiesco, el tiburón blanco me quita 50. O sea que sigue siendo una maldita barbaridad. No vendrá por mí, ¿no? ¡Míralo! ¡Está por ahí! ¡Tiburoncito! ¡Que te vengo por el lateral, maldito! ¡Dios! ¡Toma! 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 ¡Si es que le quito 40! ¡Lo destruyo! ¡Lo destrozo! ¡Lo parto en mil cachorros! ¡Venga! ¡Hala! ¡Para adentro el tiburón! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Mire! ¡Y otro pequeño tiburón comiéndose peces más pequeños! ¡Lo que no sabes lo que tiene detrás! ¡Tiene detrás una maldita orca gigante que viene! ¡Mordiscazo en la cabeza! ¡Cuidado que estoy viendo la sombra del tiburón blanco por encima! ¡Ay! ¡Que me lo roba! ¡No! ¡Maldito tiburón blanco! ¡A mí no me robes! ¡A mí no me robes! ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Venga, venga! ¡Vamos a intentar comernos al tiburón blanco! ¡Cuidado que viene por mí! ¡Tenemos que jugar al movimiento! ¡Oh! ¡Venga! ¡Le he mordido! ¡Le he mordido! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Otro mordiscazo! ¡Cuidado! ¡Tenemos que ponernos en su cola! ¡En su cola! ¡Vamos! ¡Que nos lo cargamos! ¡Nos lo cargamos! ¡Estamos muy bien situados! ¡Estamos muy bien situados! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Venga! ¡Otro mordisco! ¡Vamos! ¡Nos cargamos a un tiburón blanco! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me ha movido de forma! ¡De forma en la que! ¡Cuidado! ¡De forma en la que! ¡Es que me muerde! ¡Me mueve y me pone delante suyo! ¡Eh! ¡Venga! ¡Tenemos que atacarle por detrás! ¡Vamos! ¡Nos cargamos a un tiburón blanco, gente! ¡La primera vez! ¡Sería la primera vez en la historia! Aunque este tiburón blanco parece un poco tonto, eh! ¡La verdad! ¡No viene a comerme mucho! ¡Ay! ¡Dios! ¡Me ha pegado un mordisco! ¡Me ha quitado 60! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso me pasa! ¡Eso me pasa por llamarle tonto! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, tío! ¡Maldita sea! ¡Dios! ¡Es que ese bicho tiene 800 dientes y el otro tiene 8000! ¡Madre mía! ¡No, no, no! A los tiburones no hay forma, eh! ¡A los tiburones cómo me los cargo! ¡Maldita sea! ¡No, no, no! ¡Es que no se puede de verdad! ¡Madre mía! ¡Y esta plantuja aquí tan alta! ¿De dónde sale? ¿De dónde? ¡Que desaparece! ¡Que desaparece! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡En serio! ¡Ha sido llamarle tonto! ¡Y ha dicho! ¡Me estás llamando tonto! ¡Se da la vuelta y me destruye! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita sea gente! ¡Pero cómo tengo tan mala sombra! ¡Tan mala pata! ¡Ni con la horca! Bueno, me tendré que conformar en esta vida Con comerme unas cuantas focas y se acabó Aunque le había metido 8000 mordiscos Ahí de 30 o 40 de vida Y es que no hay forma de matar A un maldito tiburón gigante de esos Ni al tiburón blanco, ni al megalodón Ahora vamos a ir otra vez a enfrentarnos Al megalodón, a ver si por alguna Alineación de planetas o algo Mira, la pillo en el aire, la pillo en el aire, la foca ¡Ay! ¡No te escape, maldita! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, ven aquí! ¡Ay! ¡Si es que giran a una velocidad Absolutamente increíble! ¡Ay! ¡Lo que estaba diciendo! A ver si por alguna casualidad del destino El megalodón se buguea o algo Me deja pegarle ahí 800 mordiscos Y puedo matarlo Porque si no me da a mí que... Como cuando maté al mosasaurio Que se quedó ahí bugueado No era capaz de girar Y... 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 Lo maté, ¿eh? Lo maté con una orca Con una orca maté a un mosasaurio Gente, si no habéis visto ese vídeo Y ahora mismo a verlo Está en la lista de reproducción De Faith and Growfist ¡Venga! ¡Publicidad gratuita! ¡Ja, ja, ja! Y mientras tanto Yo sigo aquí comiendo poquitas ¡Venga! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Venga! ¡Narval! ¡Cuidado con el narval! ¡Ay Dios! ¡Me ha pinchado y me ha quitado cero! ¡No sé! ¡No sé qué ha hecho! ¡Pues narval para adentro! ¡Venga! ¡Narvaltito! ¡Lo siento mucho! En uno de los últimos vídeos También fue un espectáculo con el narval La espada del océano ¡Más publicidad gratuita! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! Aquí, dedicando el vídeo a hacer la promoción ¡Vale! ¡No, no! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ja, ja, ja! Solo necesito 150 puntitos Para renacer otra vez ¡Ven aquí! ¡Poquita! ¡Toma mordiscazo! ¡Toma mordiscazo! ¡Y toma! ¡Hala! ¡A tu casa! ¡Maldita! A ver! Necesito dos puntitos más Ahí hay otra foca Otra foca ¡Madre mía! Esta altura del hielo Está infestadísima de focas, eh! Se nota que hay un montón de sardines Y vienen todas las focas a que comer Y como vienen todas las focas a comer Pues también viene la orca Yo lo siento mucho ¡Ja, ja, ja! El pez grande se come al pequeño Pequeñas focas, lo siento No sois peces Pero yo tampoco Yo tampoco Somos todos mamíferos aquí Así que el más grande se come al pequeño Es ley de vida Es la naturaleza Lo siento mucho Y ahora, venga Vamos a buscar al tiburón Que ya tengo Que ya tengo 160 puntitos Ya puedo renacer otra vez Espero que no esté por aquí Ese maldito tiburón blanco Ahí hay un Ichigosaurio Un Ichigosaurio Que me voy a comer ahora mismo Ven aquí Ichigosaurio Ven aquí No huyas de la orca Toma mordisco Toma mordisco Toma Incluso Al cachalote En algún gameplay Tenemos que intentar Probar Al mosasaurio Sin mayor esfuerzo Sin mayor esfuerzo Cuidado Contra la superficie Se hacen cachos Pero bueno Yo me lo voy a merendar Ay dios Por ahí hay dos tiburones blancos Hay dos tiburones blancos Bastante juntos Eso es un peligro Un peligro para la sociedad Ay dios Venga, venga, venga Vamos a buscar al grande Vamos a buscar al megalodón Que vamos a ir a enfrentarnos con él Dime que por favor No se le ha regenerado Regenerado la vida Y que sigue un poco fastidiado De los quince mordiscos Que le he metido antes A ver, a ver, a ver Míralo, por ahí está Por ahí está Está muy parado, eh Como no tiene presas grandes alrededor Siempre está por aquí cerca Moviéndose El mosasaurio algunas veces Baja por tiburones Pero este Este que tiene por aquí Se está rodeado de peces pequeñitos No lo sé No lo sé Pero sí, mira Tiene todavía las heridas De los mordiscos de antes ¡Ya toma! 56 56 Madre mía Esos son cien de vida Otros dos mordiscos Son otros cien de vida Otros dos mordiscos Son otros cien de vida ¡Ay! ¡Me lo he cargado! ¡Que estaba el daño guardado! ¡Madre mía, gente! ¡Megalodón! ¡El megalodón al pozo! ¡Vamos! ¡Nos hemos comido el megalodón! ¡Tenía el daño acumulado! ¡Perfecto! ¡Halo! ¡Venga! ¡Para mi tripa! ¡Vamos! Y aquí ha salido otro ¡Cuidado! Ha salido su hermano gemelo Intentar comerme Pues a ti también te voy a matar ¡Maldito! Toma mordiscazo Toma mordiscazo Ya le he quitado cien de vida ¡Vamos a calcular la vida que tiene! Ya le he quitado doscientos de vida Doscientos cincuenta Trescientos Con un mordisco Benequido trescientos de vida ¡Venga! Toma ¡Trescientos cincuenta de vida! Otro mordisco más ¡Cuatrocientos de vida! Tiene más de 400 de vida, no Sí, 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 tiene más de 400 Tiene 500 de vida, madre mía Tiene 500, tiene 550 de vida Exactamente 550 de vida y me he cargado Otro megalodón, gente, madre mía Madre mía, la orca aquí merendando megalodones ¿Sabes? Maldita sea, venga Respiramos Para adentro, y ahí sale otro La orca que devora megalodones Tío, es que ya estoy viendo el título del vídeo Esto es un espectáculo, tiene 550 de vida, madre mía, ahora le quito 80, le quito 80 Toma mordizcazo, toma mordizcazo 80 de vida, entonces Ya está a punto de caer otra vez, madre mía Es megalodón, que si nueva actualización, que si bicho Es súper poderoso, venga, hombre, venga, al pozo Al pozo otra vez, y otro que devoro Otro que devoro, venga, hombre Madre mía, madre mía Y otro que voy a devorar, porque tengo mucha Hambre megalodoncito, lo siento mucho Pero hola, venga, 80 de vida Madre mía Si es que lo mato de 6 o 7 Mordiscos, ya 8 por 7, 80 por 70 500 y pico, ¿no? 8 por 7, 8 por 8, 64 8 por 7, 56 De 7 mordiscos, le quito 560 de vida Así que, otro megalodón al pozo Gente, madre mía, que fácil Por favor, que facilísimo Ay, cuidado, no me ha salido aquí en el culete Ay, que me está mordiendo Cuidado, no, porca Huye, huye, que viene en su primo vengarse No, Dios, no, no, no Dios, Dios mío Dios mío, me ha dejado en uno de vida Me ha dejado en uno de vida Ay, Dios, Dios Venga, venganza, venganza Madre mía, este me ha pillado Pero viene, me ha pillado Pero viene, como No, me ha mordido la cara Me ha mordido la cara No, se ha vengado Se ha vengado Mira, y es que me deja aquí Hasta mi trozo más grande Lo deja en plan Ala, no te quiero ni probar Solo simplemente te he matado Por gusto, por placer Y se acabó Oye, gente Es que es injusto Nos ha salido Nos ha salido al lado Nos ha salido en la cola Y ha empezado a mordernos Pero de una forma bestial Maldita sea Pero bueno Yo estoy feliz ¿Cuántos hemos matado? ¿A 4 o a 5 megalodones? Maldita sea Lo hemos destruido Así que bueno, gente Aquí reaparecemos otra vez Aquí vamos a dejar El nuevo episodio De Feed and Grow Fish Espero que os haya gustado La batalla contra el megalodón Ha sido increíble Le he metido una paliza Le he metido una paliza Él me ha matado a mí Dos o tres veces Y yo a él ¿Cuántos? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete? ¿Ochenta? Aproximadamente No lo sé Pero me he comido unos pocos Estaban deliciosos La carne del megalodón Está buenísima Así que nada Ya sabéis Si queréis Nuevos vídeos de Feed and Grow Fish Mira una beluga ¡Aaah! ¡Aaah! Pozo Venga beluga Venga Entra en mi estómago Entra en mi estómago Que está muy rica Que está muy rica Venga ¡Aaah! 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 A tu casa Lo cogemos en el aire ¡Venga! ¡Ay Dios! Que se ha quedado ahí volando ¡No! Mi trozo de beluga ¡Aaah! Ya lo pillé Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Un montón de likes Si os gusta Y si queréis más Porque se puede hacer un montón más de espectáculo ¿Eh? Hay que ir a cazar en algún episodio A este bicharraco Al cachalote ¡Aah! Eso sí que puede ser un espectáculo Vamos a intentar comérnoslo Así que ya sabéis Si lo queréis Montonado de likes Por favor Como siempre Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!